Todo lo que es el internet, la globalización y el acceso a la información ha jugado un rol muy fundamental para que también en los últimos años eso se generalice. Por una parte, porque es la fuente por la que se difunde la información al respecto de estos euforizantes legales, también se le llama abonos de plantas, a veces se figura en internet party pills, no es cierto, como pílgoras de fiesta, químicos en investigación, tienen muchos nombres, como que se disfraza de muchas formas, pero es a través de internet donde principalmente se difunde esta información, no con una cosa muy rigurosa científica, sino que más bien foros de usuarios, páginas como growth shop que venden estas sustancias, pero también para la distribución.